Bueno, en realidad son 10 años de gestión al frente de la Municipalidad de Elena y bueno, nuevamente con ganas, con el deseo de continuar por 4 años más, respaldado por una gestión que fue muy importante, por los logros, por el desarrollo que hemos podido realizar en nuestra localidad, trabajando en sintonía con los programas del gobierno provincial, de fuerte presencia en el interior, donde se apoyó el desarrollo de los pueblos a través de programas para infraestructura básica como pavimentación, cordón, cuneta, viviendas, de manera que eso nos alienta y por supuesto también una nueva convocatoria en lo político partidario y un consenso general de la población que me hizo tomar esta decisión, ¿no es cierto? Bueno, aclarando que yo, además de la actividad de intendente, he podido mantener mis tareas profesionales gracias a un equipo de trabajo constituido principalmente por empleados administrativos y de plantas de la Municipalidad de nuestra localidad, que ha adquirido mucho conocimiento en todos estos años y que bueno, nosotros con mucha modestia exhibimos nuestros resultados, nuestros logros y decimos que hemos podido aprender, que hemos adquirido más que una experiencia, ¿no es cierto?, el aprendizaje de la gestión y vincular la gestión con la política, con las relaciones, resolver problemas con las instituciones, con las empresas. Bueno, creo que estamos muy entusiasmados en encarar esta nueva etapa, esperando, ¿no es cierto?, que ese apoyo que te comentaba recién se materialice en el resultado de las elecciones del 5 de julio. ¿Cuáles son los proyectos que presentan para el próximo mandato? Sí, nosotros le vamos a dar continuidad a todo lo que tiene este relacionado a expansión del pavimento, el cordón cuneta, el trabajo con las instituciones educativas, apoyándolas, ¿no es cierto?, y fomentando también la cultura, las escuelas de deporte, que son muchas ya, donde aquí se practica prácticamente todas las especialidades. Casualmente hoy nosotros vamos a celebrar anticipadamente el 25 de mayo y vamos a inaugurar un centro cultural, que es el viejo edificio de la ex escuela Ricardo Gutiérrez, un edificio de más de 80 años, que es bellísimo en sus líneas arquitectónicas, que lo hemos podido restaurar integralmente y allí se desarrollan todas las tareas, los talleres culturales, música, tenemos una sala sonorizada con paneles acústicos para el ensayo, para el canto, para, bueno, artes plásticas, dibujo, distintos cursos, o sea que nuestra principal acción de gobierno va a asistir en darle continuidad a todo esto que te comentaba, pero también vamos a tomar algo que ya venimos haciendo, lo vamos a fortalecer, que es el trabajo en la región. Los municipios ya han dejado de ser prestadores de servicios en sus radios municipales para convertirse en verdaderos actores en el desarrollo regional, tenemos cuestiones en común con los municipios vecinos, una de ellas es la conservación del suelo, vos ves que nuestra zona ha sido acosada por las inundaciones, por las intensas precipitaciones que hemos padecido en los últimos tiempos, por esto del cambio climático tal vez, no sé, pero la cuestión es que el agua llegue cada vez con más frecuencia y en más cantidad a nuestra localidad y anticipándonos un poco a esto que les estoy comentando como una de las prioridades de nuestras obras, nuestros proyectos de gobierno, ya estamos haciendo tareas de conservación en el suelo, construyendo microembales, curvas a nivel en los campos para de esta manera preservar los caminos rurales y permitir que el agua quede en los campos y no llegue a nuestra localidad. Y la otra gran tarea también que debemos compartir con la región, con los municipios vecinos, es todo lo que está vinculado al tratamiento y destino final de los residuos que generamos los ciudadanos, es decir, concretamente el destino final de la basura. Para ello estamos en un proyecto muy similar a lo que ocurrió en el sur del departamento, como fue la construcción de una planta de tratamiento de los residuos y de depósito, y ahora la próxima etapa es hacer una misma planta en el norte del departamento, donde estas tareas las estamos ya proyectando con los, como te decía, con los municipios de Sida Gijera, Rotarán, Las Peñas, y bueno, es uno de los grandes desafíos, esto lleva esfuerzo, dedicación, mucho dinero, pero esperemos contar también seguramente con los programas de la provincia de Córdoba que está alentando la construcción de estas plantas para resolver gran parte de los problemas ambientales. Así que, bueno, obras de infraestructura básica, vivienda, educación, cultura, trabajos en la región, conservación de suelo, destino final de los residuos, son parte de nuestros proyectos, no de los tantos que uno, en materia de seguridad, nosotros ya estamos anticipándonos a nuestras propuestas de campaña, colocando cámaras, ¿no es cierto?, en distintos lugares de nuestra localidad, estratégicamente ubicados, trabajando en apoyo a la policía local, en fin, todo lo que normalmente tiene que ver con el quehacer municipal, para generar bienestar a la gente, que en definitiva es el motivo de nuestra presencia y de nuestra vocación de servicio en la comunidad. Luego de la reunión con el ministro Julián López, de Agricultura, Ganadería y Alimentos, sobre el consorcio de conservación de suelos, ¿hubo alguna novedad? Bueno, nosotros ya cumplimos el primer paso, que era presentar la nota de pedido de una maquinaria que necesitamos para intensificar las tareas, particularmente de terrazamiento en los campos, porque esta es una obra muy demandada por los productores, y es un servicio que normalmente son empresas privadas, con altos costos, nosotros no vamos a competir con ellas, sino que vamos a poner a disposición este servicio para pequeños y medianos productores, que por ahí no pueden hacer el esfuerzo económico, porque el resultado final, como te decía, es evitar que el agua llegue a nuestros pueblos, generando inundaciones, anegamientos, destrucción de los caminos rurales, como te decía, pero también contribuir al mejoramiento de este recurso, del aprovechamiento del recurso que es el suelo, porque los pueblos rurales tienen como principal economía el agro. Así es. Así que, bueno, esas negociaciones están bajo el compromiso del ministro de dar lugar a nuestro pedido, iniciamos las primeras gestiones, casualmente, el día martes de esta semana que está concluyendo. Muy bien, Néstor, muchísimas gracias por ponernos al tanto. Muy bien, Néstor.